que lo que mi gente de parte está el truco así que mi gente diccionario family así que estamos activos bendiciones para cada uno de ustedes y vamos al flow así que mi gente mire lo que vamos a hacer hoy es algo que se da en muy pocos casos pero si se dio tú vas a tener un de ganar tú vas a tener un 99% de 100 partidas creo que vas a ganar 99 pero es si se da ustedes saben eso solamente serán jugadas en clásico vamos a hacerlo por aquí vamos a hacerlo de esta manera para que quédate ahí para que tú veas a ver de qué te hablo de la mente ya de aquí desde mi teléfono que es el teléfono de pan para desfilar vamos a hacerlo por aquí 823 ok estamos acá ya me ve si está en clásico no tiene que ser en clásico mi gente para hacer lo que vamos a hacer tiene que ser en clásico vamos a ponernos para acá por una esquina y es quizás muchos de ustedes lo saben esto pero creo que hay muchos que no saben de lo que estoy hablando y es de lo siguiente vamos a hacer aquí está partido en clásico y entrar por acá se dan muy pocos casos pero si se puede dar 1493 343 estamos por acá vamos a ver mi gente y es que ustedes saben que en clásico en clásico mi gente se puede dar el caso de que si yo le hago un bloqueo a mi oponente en su salida saben que no puede salir o sea si yo le hago un bloqueo aquí mi gente aquí aquí no va a poder sacar ninguna de estas fichas es algo que sea muchas personas lo han comprobado etcétera etcétera pero vamos a probar a ver si es verdad mi gente pero recuerden que tiene dos fichas de entre de salen doble 5 te mata las dos fichas para que vayan sabiendo 65 aquí vamos a ver a ir allá mente lo voy a hacer así esta forma no en forma de partida porque es muy difícil hacerlo en una partida porque como ustedes pueden ver en muy pocas ocasiones se da y tiene que ser que de su punto libre recuerden que en clásico también si tú pones una sola ficha aquí de la mata recuerden eso con una sola ficha aquí en su punto y sale de la mata así que doble 3 por aquí vamos para allá a ver a ver si es verdad que se dé el caso me intentamos ver que lo que vamos a hacerlo por aquí por aquí normal ya estamos acercándome en doble 5 aquí por eso les digo mediante que te dan muy pocas ocasiones de que por ejemplo este punto quede solo aquí quede solo aquí vamos a hacerlo así de esta manera para buscar la forma ver cómo podemos ir a bloquear allá 65 aquí bueno voy a posicionar esta ficha aquí ok estoy arreglándola todo mi gente para que no piensen tampoco que va a ser tan fácil así vamos a ver así que vamos al flow mi gente por aquí puse me que tú es normalito y polaco hasta la noche sale por aquí vamos allá doble 6 bueno no quiero pasar de que para allá adelante no lo que voy a hacer es lo siguiente déjame ver si puedo llegar a bloquear aquí mi gente 5 2 no entonces pasa otra cosa miente ya porque es tan difícil porque en clásico si yo pongo una ficha aquí recuerden que si sale con un 5 me mata esa es la palabra mi gente si salió con un 5 por aquí recuerden que me mata ya va a hacerlo por aquí y hacerlo por aquí también entregar esta ficha aquí mi gente ponerla para acá adelante para ver cómo le hacemos normales a mí yo hacerlo así dar 20 puntos por eso le digo mi gente que es muy difícil hacer esto demasiado difícil pero aquí está vamos a ver 63 vamos a salir de su casa ahora mi gente miren vamos a ver si podemos hacerle el bloqueo ahí ahora vamos a ver doble 6 no no ok doble 6 vamos a ver a ver si podemos hacerle el bloqueo mi gente 64 bueno vienen para acá mi gente yo me voy a tratar de poner aquí pero recuerden que si ya salió con un 5 el perdón me mata que es otra cosa vamos a ver si sale un 5 cambiarlo para ver la prueba a ver si es verdad o que no salió el 5 normal 6 1 por allá ahora vamos a ver por aquí miren para acá a 1 y a 2 ahí está vamos a ver aquí 1 aquí vamos a ver mi gente ahora a ver si le sale un 5 a ver si me mata o a ver qué pasa 3 1 a 1 lo ha salido el 5 a mover que lo que por eso es mi gente que si haces esto sabe 52 aquí bueno vienen para acá le voy a matar a dos fichas 5 por aquí voy a dar 20 puntos para caer por allá y voy a dar dos puntos por aquí viendo por eso que es tanta ventaja miren ya aquí 32 vienen para caminen para cada 32 no puedes salir de ahí mi gente miren por eso es que si logras hacer esto jugando parties sabes que vas a ganar creo que de 100 partidas la vas a ganar las 100 pero es muy difícil hacerlo es lo que le quiero decir a todos ustedes miren para acá 32 aquí vamos a jugar por aquí normal 53 vienen para acá mi gente 53 aquí ahora tiene tres fichas dentro y lo curioso del caso mi gente es que no puede salir media y miren para acá vienen para acá mi gente mire mire 51 no puede moverse de ahí tiene obligatoriamente que mover esta ficha de aquí atrás 52 para nosotros aquí viene para acá normal vamos a hacerlo por aquí a ver 63 miren para acá mi gente no fue no puede moverse de ahí 52 para nosotros aquí también pasa otra cosa por si no lo saben si yo quito una sola ficha de aquí y ella sale o él sale me la mata mi gente tengo que de una vez mover toda mi ficha toda mi ficha mi gente tengo que moverla de una vez porque si no sale saliendo con un solo 5 me la mata aquí vamos a darle 10 puntos por aquí y a darle dos puntos por allá mi gente así que normalmente para cada 54 aquí así que evidente esto se da en muy pocas ocasiones en muy pocas ocasiones se da esto pero quiero que todos ustedes sepan mi gente que no es difícil así que si tú juegas en clásico y no sabías esto quiero que sepas que se puede si le hiciste un bloqueo en su salida aquí y no sacó 5 o sea si le hiciste un bloqueo puede sacar 5 puede sacar lo que sea y no puede salir no puede salir salga lo que le salga no se puede mover de ahí así que normal mi gente para todos ustedes por aquí espero les haya gustado el vídeo por acá vamos a ver cómo se termina esta forma viene para cada doble 5 si hubiese salido ese doble 5 ahorita también mi gente saben que no nos acribillan también nos acribillan 62 por aquí mi gente para nosotros normal doble 6 aquí para por y por y por y tres miren para acá así que vienen para que miente yo lo hice de esta forma para mostrarles a todos ustedes mi gente que sí se puede hacer pero para que sepa también que es muy difícil hacerlo demasiado difícil mi gente es hacerlo porque como ustedes pueden ver es un problema porque hacer ese bloqueo ahí vamos poner necesariamente a sí mismo esas dos fichas aquí mi gente es un verdadero lío como decimos lo dominicano así que estamos activo en la casa si puedes hacer esto hazlo si puedes por eso les digo mi gente si se puede no es si se quiere si se puede así que nada mi gente pero les haya gustado el vídeo en el día de hoy que papá yo me lo bendiga siempre estamos activos y diccionario family en la vuelta así que bendiciones mi gente bendiciones volvimos de nuevo regresamos volvimos por acá bye 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 mi gente bye que dios me lo bendiga siempre para que papá yo no lo bendiga bye